Una mujer grabó un deslizamiento de tierra afuera de su casa, provocado por el paso del huracán Helene. Su hermana abrió una cuenta de GoFundMe para reparar la casa de sus padres, ya que dice que la mitad de la propiedad fue arrastrada y el seguro no cubre los desprendimientos de tierra.